Ya se va nuestra vecina Seguro encontró algo mejor en otro lugar Escuché que se va con una de sus hijas Eso está bien, así estarán más pendiente de ella Sí, esperemos que las personas que compren esa casa sean buenos vecinos Estoy de acuerdo, porque aquí todos nos conocemos y jamás hemos tenido problemas Lo sé Yo me tengo que ir a mi trabajo, las veré luego Cuídate mucho, papá Ustedes también, las amo Y nosotras a ti Miren, ahí llega una señorita Seguro es la nueva vecina Sí, ya nos daremos cuenta si vivirá ella sola o traerá más familia No está tan mal la casa Y pues la ciudad la conoceré poco a poco Este será mi lugar favorito Creo que es hora de ir a conocer los vecinos Hola vecino Hola Hola, ¿usted es la nueva vecina? Ah, sí, vine a presentarme con ustedes ¿Y dónde está su familia? Solo viviré yo en esa casa La verdad, no tengo familia Lo siento, no debí preguntar eso Todo está bien Yo me llamo Tamara Es un gusto conocerla Mi nombre es Rocío Él es mi esposo Mario Y ellas son mis hijas, Brittany y Larissa Qué hermosa familia Y la verdad, me da gusto poder ser su vecina Así que espero que nos llevemos muy bien Por supuesto que sí Solo quiero pedirles que no me traten de usted Me hace sentir demasiado vieja Está bien Un día de estos prepararé una cena en mi casa Espero que acepten hier para que nos conozcamos mejor Nosotros encantados, ¿verdad, cariño? Sí, gracias por la invitación Yo me retiro Ha sido un gusto conocerlos Aún tengo muchas cosas que desempacar Para nosotros también fue un gusto conocerte Y si necesitas algo, aquí estamos Gracias, son tan lindos Creo que no puedo pedir otros vecinos Adiós, niñas Sí, adiós Veo que esa señorita es bien confianzuda Estoy de acuerdo con papá Eso significa que nos llevaremos bien con ella Es muy amable ¿Y de verdad iremos a la cena? Sí, hija No hay que ser groseros con ella A mí no me cae muy bien Espero cambiar de opinión con el tiempo Verás que sí, Brittany El vecino es muy guapo Lástima que está casado y tiene hijas Guau, ahí está esa guapura Será difícil no observarlo si lo tengo de vecino Buenos días, vecino Hola, buenos días Me imagino que vas a tu trabajo Sí, adentro está mi esposa y las niñas Por si desea platicar con ellas Gracias Justo venía a ver a tu esposa Para conversar con ella un rato Ya sabes No tengo a nadie más aquí Y pues me aburro fácilmente Sí, yo entiendo Mi esposa es muy amigable Seguro se llevarán muy bien las dos Eso es lo que más deseo Me gusta ser amiga de mis vecinos Mira mamá La vecina está platicando con papá Seguro se están saludando Sí, seguro Yo me tengo que ir Que pases un feliz día Claro que tendré un feliz día Cuídate Te veo luego Hola, buenos días Hola, Rocío Vine porque quería platicar contigo un rato Estaba aburrida Claro que sí Adelante ¿Cómo están, niñas? Muy bien ¿Y usted? Yo estoy bien Gracias por preguntar Ven, Larisa Vamos a jugar un rato En lo que mamá y la señorita hablan Sí, vamos Son unas niñas tan lindas Gracias ¿Y tú nunca has pensado en tener hijos? La verdad, no Prefiero ver los niños de otras personas A mí no me nace el sentimiento de madre Claro, se entiende Cada persona es libre de decidir si quiere hijos o prefiere no tenerlos Así es ¿Y tú llevas mucho tiempo casada con tu esposo Mario? Sí Él y yo nos conocemos desde la escuela Y cuando fuimos adultos decidimos salir y luego casarnos ¿Es un amor de colegio, entonces? Así es Qué bonito La verdad, tienes una familia muy bonita Sí ¿Y tú no has querido casarte? La verdad, no he encontrado a mi príncipe azul, como lo llaman Espero que lo encuentres Así ya no tendrás que estar sola Sí Yo creo que en esta ciudad tendré suerte y lo encontraré Entonces, ¿tú vienes de otra ciudad, lejos de aquí? Así es Quise buscar un lugar más apartado para vivir Y me di cuenta que esta ciudad era lo que andaba buscando ¿Y tuviste suerte que nuestra vecina decidió irse con sus hijas y vender la casa de enfrente? La verdad, sí Tuve mucha suerte Me agrada este lugar Y ustedes Espero que tú y yo seamos buenas amigas Claro que sí Hay algo de eso, señorita, que no me gusta Sí, ya me di cuenta Es muy preguntona No sé cuál es su intención al querer ser amiga de mamá Tal vez solo está siendo amigable Espero que sea solo eso Pensé que nunca se iría Ella se siente sola Por eso se estuvo un rato con nosotras ¿Y ella no tiene esposo ni familia? No, hija Por eso necesita hablar con alguien Y no puedo negarle mi amistad Solo ten cuidado, mamá Ella es nuestra vecina Pero no la conocemos No sabemos cuál es su origen Eres igual que tu padre, Brittany Siempre les gusta ser selectivos a la hora de brindar su amistad a alguien Solo somos precavidos, mamá Poco a poco conocerán más a Tamara Y tal vez cambien de opinión Yo no creo que Brittany cambie de opinión tan rápido acerca de esa señorita Solo traten de no hacerla sentir mal con algún comentario Sí, mamá Al menos me estoy ganando la confianza de Rocío Creo que con las niñas me costará un poco más No me digan que otra vez vino la vecina a visitarnos No lo creo Iré a ver quién es Hola, amiga Laura, qué sorpresa Pasa ¿Qué tal están, niñas? Miren lo que les traje Estamos bien Y gracias por la pizza ¿Podemos ir a comer, mamá? Claro que sí Gracias, Laura Y por favor Convence a mamá que deje de hablar con la vecina ¿A qué se refiere Brittany? Habla de la nueva vecina ¿Y qué pasa con ella? Brittany no confía en ella Pero apenas la conoce Y la verdad, Tamara es muy amable ¿Así que se llama Tamara? Sí Recién se mudó a la casa de enfrente Pero a Brittany no le gusta que yo hable con ella Bueno, ten cuidado Si Brittany no confía en ella por algo será Así que es mejor ser precavidos con ella Y no darle toda la confianza Lo sé Pero tú sabes que soy muy amable Y me cuesta mantenerme alejada de las personas Y más si ellas buscan mi amistad Sí, te conozco Solo ten cuidado Es tan lindo Y muy serio Pero creo que eso es lo que me encanta del vecino Esa señorita es una metiche Mírala Ahí está observando para nuestra casa Tal vez quiera asegurarse que todo está bien No tiene ningún derecho de hacer eso Pero ahora mismo acabaré con su diversión Seguro fue una de esas mocosas La vecina se la pasa metida en esta casa todos los días Debería buscar otro entretenimiento Estoy de acuerdo Lo que pasa es que se ha hecho muy amiga de su madre Por eso les encanta platicar Pero ni Laura viene tan seguido a esta casa Ella sí es una verdadera amiga Ustedes no confían en Tamara, ¿cierto? No, papá Y yo sé que a ti tampoco te cae bien No puedo mentirles Esa señorita no me cae muy bien Pero tampoco puedo prohibirle a su mamá que hable con ella Lo sabemos Así que es mejor ignorarla cuando ella esté aquí Estoy de acuerdo ¿Puedo usar el baño, Rocío? Claro que sí La vecina está espiando a mi papá Creo que a esa señorita le gusta nuestro padre ¿Por qué dices eso? La vi observando a nuestro padre Mientras él hablaba por teléfono Y no creo que sea solo por curiosidad ¿Quieres que le digamos a mamá? No, prefiero estar segura antes de decírselo Podemos ocasionar un problema Tienes razón Tienes razón El vecino se quedó solo Creo que no debo perder esta oportunidad Es ahora o nunca Ya estoy adentro Era lo más difícil Así que ahora buscaré algo para hacer mi trabajo Rocío es un poco tonta al confiar tan rápido en las personas Y confesarles que en este lugar Casi nadie tiene cámaras Porque todos los vecinos se conocen Así que esto me saldrá más fácil de lo que pensaba Sigo pensando que es muy lindo Y no perderé otra vez la oportunidad De tener al hombre de mis sueños conmigo Y no perderé otra vez la día Qued wow El ¡Suscríbete!